Mi mamá trabajó primero con la universidad en la emisora. Ella salió jubilada y en los tiempos que ella estuvo trabajando, yo suplía, digamos, algunas incapacidades, yo reemplazaba algunas incapacidades. Y entonces a raíz de eso me di a conocer la emisora y la universidad en cierta forma. Todos le debemos la crianza y los estudios que tenemos o la educación que tenemos a la universidad y a la emisora como tal. Digamos que la familiar, ¿verdad? Es gallo. Por tradición, tenemos siempre en una reunión familiar, tenemos un momento en el que siempre hablamos de la emisora y de la universidad. Bueno, yo soy el encargado de los equipos transmisores. Tengo que estar monitoreándolos en todo momento para saber cómo están saliendo al aire, que no tenga interferencias. También vivo orgulloso porque yo como vi la emisora en términos como muy niños, pues, y ahora verla tan grandecita, tan madura, que ya para mí es un monstruo. Digamos, hay emisoras que hablan, digamos, sobre todo en las comerciales, hablan de monopolios porque tienen siete u ocho, ¿cierto? Pero no hablar de que tiene ocho emisoras y que todo es a nivel cultural y para el bien de una comunidad, sin ánimo de lucro. Pues eso es, ya eso habla por sí solo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!